transición ordenado y pacífico que evite mayores sobresaltos a la población y nos permita ir a elecciones generales adelantadas donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a sus autoridades. Este desafío exige la contribución de todos, exige en primer lugar una real capacidad de desprendimiento, pero al mismo tiempo colocar por encima de las aspiraciones y los intereses personales los intereses de la nación. Lo he dicho y hoy lo repito, este no es el momento para dilatar la salida a la crisis política, es momento de escuchar el clamor de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, es momento de recuperar la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria. La confrontación y la polarización le han hecho mucho daño al país, necesitamos voltear esta página para dedicarnos a trabajar por la salud, por la educación, por la reactivación económica y la seguridad. Debemos priorizar sobre todo a los pobres, quienes más sufrieron durante la pandemia y hoy esperan la atención de sus necesidades más urgentes. Esas son las tareas inmediatas de nuestro gobierno. El país entero puede tener la certeza que dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo para cumplir con el compromiso que asumí con las peruanas y los peruanos.